No quiero resignar, puedo resignar, suelo extrañarte No logro despegarme No puedo ser feliz, quiero ser feliz, quiero tu boca Y una demostración adulta Son actos nada más Ni una sola idea No puedo recordar No puedo recordar, quiero recordar Solo tu cuello, a punto de estallar Y dejo de llorar, dejo de llorar Para algún día, sentirme singular Despierto, un pico de ansiedad Un imán de mentes Voy a perder, voy a perder No quiero ser No quiero ser No quiero ser el otro Ey, un super yo Un super yo Que alguien te dé Un super yo Un super yo Fue todo tan genial Y tan enfermo No me preocupa entenderte Fue todo tan real Y tan nefasto No quiero despedazar No quiero despedazarme Cuánto tiempo falta Para caer entre tus brazos Sintiéndome especial Creyendo que puedo ser Tan solo yo Cuánto tiempo falta Cuánto tiempo falta Para ver Cuánto tiempo falta Para dejar tus vueltas Un super yo Un super yo Que alguien te dé Un super yo Un super yo Es todo tan infiel Y no hace falta